Bienvenidos a Global Voice, todo lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España El Consejo General del Poder Judicial y el Supremo comunican a Europa que los efectos del solo sí es sí son irremediables y aún hay 4.000 revisiones pendientes. Dos vocales del Consejo General del Poder Judicial acompañadas del magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha recibido este miércoles a una delegación de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo a la que han comunicado el irremediable efecto de la ley del solo sí es sí y que aún quedan al menos 4.000 condenas de agresores sexuales pendientes de revisión. Número 2. España, el país de la Unión Europea con la tasa más alta de escolarización de niños ucranianos. 36.000 matriculados desde que estalló la guerra. España es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de escolarización de niños ucranianos desde que empezó la guerra hace casi un año. Unos 36.000 menores han proseguido aquí sus estudios tras verse forzados a abandonar su país por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022. Una proporción que ha sido posible gracias a un sistema de acogida de una magnitud sin precedentes en España, tal y como ha destacado este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis escriba durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los datos de recepción de los casi 178.000 refugiados ucranianos que han perdido refugio en estos 12 meses. Número 3. Un alumno apuñala de muerte a su maestra de español en un colegio del País Vasco francés. Un alumno de 16 años apuñaló mortalmente este miércoles a su profesora de español de 50 años en el Colegio Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz, en el País Vasco francés, indicó el gobierno. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 10 horas dentro del establecimiento privado de enseñanza católica, agregaron fuentes judiciales. La docente recibió los primeros auxilios en el lugar, pero no sobrevivió a las heridas sufridas. El menor fue inmediatamente arrestado y se encuentra en dependencias de la Gendarmería de la localidad. Según los primeros indicios, el adolescente sufriría trastornos psiquiátricos y habría afirmado estar poseído tras su actuación. 4. La misión de la Eurocámara asegura que no se va a cortar el grifo de fondos europeos a España, pero exige más transparencia. 5. La delegación del Parlamento Europeo que ha visitado España para evaluar cómo va la ejecución de los fondos de recuperación ya tiene un veredicto. La misión, encabezada por la eurodiputada del Partido Popular Europeo, Mónica Holmedir, ha querido enviar un mensaje tranquilizador y ha asegurado que no hay perspectiva de cortarle el grifo a España, de ninguna manera. 5. Klopp se rinda a los pies del Real Madrid, en Champions. Por suerte, no nos enfrentamos a ellos cada pocos días. 6. En la día de los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid dejó una huella que quedará marcada para la historia tras la manita en a Fielde. 7. Superó 2-5 al Liverpool demostrando por qué el conjunto blanco es especialista en la materia. La Liga de Campeones. Un partido colosal de Vinicius, autor de un doblete, gol de Militao y doblete del de siempre, Karim Benzema. Los de Carlo Ancelotti superaron ampliamente a los de Jurgen Klopp, quien se rindió a sus pies. Noticias de Colombia. Así avanza el paro de taxistas en Medellín, Cali, Bucaramanga y otras ciudades. La policía da cuenta de dos personas capturadas y más de siete vehículos incautados hasta el momento. Varias agremiaciones de taxistas se encuentran en paro nacional este miércoles 22 de febrero, en diferentes ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta, además de Bogotá. La movilidad se ha complicado por cuenta de los bloqueos y llamados planes tortuga. Son cerca de 160 organizaciones, sindicatos y grupos de taxistas los que están en las calles en 29 ciudades del país. El gremio de comerciantes, Fenalco, estima que las jornadas de paro de taxistas pueden generar pérdidas de unos 60 mil millones en el sector. Número 2. Un carro se estrelló contra conjunto residencial y dejó a una persona fallecida en Cali. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad durante 2022, 299 personas perdieron la vida en accidente de tránsito en la capital del Valle del Cauca. Un accidente de tránsito se registró en Cali luego de que un vehículo chocara contra un poste de energía a inmediaciones de un conjunto residencial. Producto del siniestro vial, el conductor perdió la vida. El accidente se presentó en horas de la mañana en la calle 14, entre carreras 65 y 66 en el barrio La Hacienda. Debido al choque, el carro de placas CPF 952 terminó hundido en el lado izquierdo del conductor, generando la muerte casi inmediata del hombre que iba al volante. Número 3. Ministro de Justicia asistirá este miércoles a mesa de negociaciones con el ELN. Néstor Ozuna se encuentra en México para ser parte de esta segunda ronda de diálogos. Estaría allí para abordar algunos temas relacionados con presos del ELN y temas de justicia. El ministro de justicia, Néstor Ozuna, se encuentra en México para asistir a la mesa de negociación con el ELN. La cartera de justicia confirmó que el funcionario estará este miércoles con las delegaciones negociadoras, mientras que el resto de agenda del ministro en Colombia la asumirá el viceministro y la directora de justicia transicional. Es la primera vez que un ministro asiste oficialmente a la mesa de negociación con el ELN. Antes de ello, la delegación gubernamental se había limitado al equipo negociador, liderado por Oti Patiño y con los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, la periodista María Jimena Duzán y el presidente de Fedegán, José Félix. Número 4. Video muestra lo que pasó realmente con el niño Embera golpeado por un policía. En la mañana del martes 21 de febrero, un niño Embera fue golpeado por un policía mientras este intentaba alcanzar a un colado que estaba dentro del sistema de Transmilenio. Un niño Embera de 6 años terminó lastimado después de recibir el golpe de una tonfa, el arma de dotación de los uniformados. El día 21 de febrero se conoció la denuncia de la presunta agresión, que fue desmentida por las autoridades, quienes afirmaron que el uniformado estaba persiguiendo a un colado del sistema Transmilenio y que lanzó su bolillo, el cual terminó golpeando al niño indígena. De inmediato, diferentes personas y personalidades exigieron respuestas de la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana. Maris Violet Medina Quiscue, representante del pueblo NASA y defensora de los derechos humanos, dijo que la situación ocurrió porque el tío del niño intentó entrar al sistema Transmilenio sin pagar el pasaje. Posteriormente, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, compartió el momento exacto de las cámaras de seguridad. Un lamentable accidente, dijo el mandatario. 5. Victoria Colombiana en Emiratos Árabes Einer Rubio ganó etapa en la UAE Tour El pedalista de Movistar, justo el día de su cumpleaños, se impuso solitario en la meta de la tercera fracción de la carrera. Einer Rubio se lució en Emiratos Árabes, justo en el día de sus cumpleaños y se llevó la tercera etapa del UAE Tour, después de un ataque en equipo que le permitió al colombiano coronar la victoria en solitario. Triunfazo del oriundo de Chiquiza, Boyacá, que le permitió además subir más de 60 puestos en la clasificación general de la carrera, en la que quedó octavo a 1 minuto y 11 segundos de la punta que defiende el belga Remco. Noticias Internacionales Putin se da a un baño de masas en Moscú por el primer aniversario de la invasión. Estamos orgullosos de quienes luchan en Ucrania. Unas 200.000 personas han asistido este miércoles al estadio Luz Miki de Moscú al acto en apoyo a la invasión rusa en Ucrania, que se celebra en vísperas del primer aniversario del inicio de la guerra, que comenzó el pasado 24 de febrero. Estamos orgullosos de quienes luchan en Ucrania para defender la patria", ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin en el acto, donde se ha dado un baño de masas. En el ámbito diplomático, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la OTAN defenderá cada pulgada de terreno, en un mensaje con el que ha tratado de transmitir tranquilidad a los socios del flanco este de la alianza, con los que se ha reunido en Varsovia junto al secretario general de la organización Jens Stoltenberg. 2. El ejército israelí mata a 10 palestinos y hiere a más de 100 en una insurción en Nablus. Al menos tres de los fallecidos son civiles. Es una de las redadas más letales en Cisjordania en varios años. 2023 ha arrancado como el más sangriento en la región en dos décadas. El ejército israelí ha matado este miércoles a 10 palestinos, al menos tres de ellos civiles y otros tantos milicianos, y herido a 102 en una insurción en la ciudad de Nablus, según el Ministerio de Sanidad palestino y testigos. 2. Aunque el número de víctimas mortales es de los más altos en los últimos años en el territorio ocupado en Cisjordania, no es una excepción en este 2023 que ha arrancado como el año más sangriento en dos décadas. El pasado enero ya murieron otros 10 palestinos. 3. Misterio en Japón. Una enorme bola de hierro de un metro y medio aparece en una playa. La policía de Japón, que se desplazó al lugar de los hechos, acordonó un perímetro de 200 metros hasta identificar el tipo de material metálico. Tiene un metro y medio de diámetro y está hueca, según especialistas que la examinaron con distintas medidas de precaución. 4. Desconcierto en la playa de Japón. Una mujer que paseaba con su maría encontró una bola enorme de hierro en la playa de Eshu-hama, en Hamamatsu, el pasado martes y avisó a las autoridades. La policía, que se desplazó al lugar de los hechos, acordonó un perímetro de 200 metros hasta identificar el tipo de material metálico. Y tras dar parte, se desplazaron hasta el lugar expertos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera Japonesa para analizarlo. La prensa local señaló que el objeto de un 1,5 metros de diámetro está oxidado y tiene un satélite en forma de asa que permitiría engancharlo a otro elemento. Y, según diversos informes televisivos, un escáner de rayos X reveló que estaba hueco. 4. Escenas de pánico tras un nuevo terremoto en Turquía y Siria. Al menos 6 muertos y 294 heridos tras dos nuevos terremotos en el sureste de Turquía, en Aitay, provincia devastada hace dos semanas. El temblor de magnitud 6,4 se produjo a las 17 horas al sur de la ciudad de Antioquia, donde se realizan labores de rescate en tres edificios que han colapsado. Las autoridades turcas han registrado más de 6.000 réplicas desde el sismo del 6 de febrero, que dejó al menos 41.000 muertos y más de 105.000 heridos, cifra que varía según diversas fuentes. En Siria, más de 130 personas resultaron heridas de diversas consideración en las áreas opositoras del Idlib y Alepo, en el noroeste del país. Rescatistas de los llamados cascos blancos informaron de que el último temblor dañó edificios en varias ciudades y pueblos. El balance total de muertos en Siria por el terremoto inicial hace dos semanas se sitúa en 3.668 y en heridos en más de 17.700. Número 5. Así será la Fórmula 1 en 2023. Todos los cambios técnicos y deportivos que debe conocer. La altura al suelo y su capacidad de flexión, el mayor cambio de un reglamento que amplía espejos, vuelve a reducir presupuestos, probará una nueva clasificación y duplica las carreras al sprint. En el segundo año de la nueva reglamentación deportiva, la más radical de este siglo, no se podía esperar una revolución sin más un reajuste de lo que el año pasado quedó menos atado. En el reglamento deportivo y técnico, estas son las novedades de esta temporada en el Mundial de la Fórmula 1. Cambios técnicos. Nuevas alturas. Más rigidez sobre la cabeza. Más visión y algo más ligero. Ojo con la gasolina. Este año se ha limitado el enfriamiento máximo del combustible a 10 grados por debajo de la temperatura ambiente en cada escenario. Y por último, DRS. Cambio y cámaras de casco. Cambios deportivos. Cambio de clasificación en dos carreras. Nuevo neumático duro. Aclararlas. Penalizaciones. Menos opciones de saltarse el toque de queda. Eso es todo de noticias. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar siempre informado. Hasta la próxima.